El Departamento Administrativo de Salud de Aguachica entrega un balance comparativo de las acciones y resultados en el área de salud pública en lo que vamos en el 2023. A través de las estadísticas, a ASA le ha permitido abarcar diferentes problemáticas e impactarlas de manera efectiva. Hemos tenido unos eventos en salud pública de pronto significativos donde hemos visto algo de mejora y para nosotros es muy significante. Por ejemplo, en los casos de dengue, a semana epidemiológica actual en la que estamos el año pasado, teníamos 31 casos de dengue y este año a la misma semana llevamos solamente 19. ¿Qué resultado nos da o qué pronto análisis podemos hacer respecto a esto? Que las acciones y la promoción y la educación que venimos haciendo desde la Secretaría de Salud ha funcionado, que no hemos bajado la guardia y que la invitación hace que continuemos de esta forma. Tenemos también el caso de intentos de suicidios, el año pasado a esta fecha llevamos 7 intentos de suicidio, a esta fecha llevamos 5. Entonces, hemos también visto algo de mejor ahí y de pronto lo que nos mantiene a encender, no a encender las alarmas, sino a decir, bueno, vamos a replantear, vamos a reforzar más en esto, es en los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, porque llevamos 12 casos exactos a los casos que llevamos la semana pasada. Por el momento, el Departamento de Salud está a la espera del inicio de contratación del personal para continuar con los procesos del año anterior en las comunidades. Cuando contrata los servicios TJT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción, trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielo rasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina. Contáctenos, 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.